Me parece que este paso es de lo más importante para el fútbol. Lo he visto cómo ha crecido en Norteamérica el fútbol. Los niños en las escuelas se preparan para jugar este deporte y cada vez va aumentando aficionados. Esto es un gran paso y además estoy esperando este gran momento para disfrutar de este Mundial 2026 donde Canadá, Estados Unidos y México, yo además como mexicana y norteamericana, me parece algo increíble. Así que enhorabuena, felicidades. Yo creo que esto va a atraer a muchísimos jugadores. Hemos visto que grandísimas figuras del fútbol europeo han querido terminar, finalizar su carrera o incluso vivir la experiencia de la MLS como lo han hecho muchísimos jugadores españoles, incluso mexicanos que los hemos visto en diferentes equipos de la MLS. Yo creo que ahora se abre una opción más y esto por supuesto va a ayudar a que el fútbol en Canadá siga creciendo. Gracias. Gracias.